Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. La paz sea sobre ti, amada prima. Sé fortalecida y bendecida. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto? Que la madre de mi Señor venga a mí. ¿Por qué he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos? La criatura saltó de alegría en mi vientre. Engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Porque he aquí, desde ahora, todas las generaciones me dirán bienaventurada. Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Y santo es su nombre. Y su misericordia, a los que le temen, es de generación en generación. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó a los poderosos de los tronos. Y a los humildes, levantó. A los hambrientos, llenó de bienes. Y a los ricos, los despidió vacíos. Socorrió a su siervo Israel. Acordándose de la misericordia. De la cual habló a nuestros padres. A Abraham y a su descendencia. La siempre. María permaneció con ella unos tres meses. Y regresó a su casa. De la que te hace que te tiene incentivar. Adiós. Adiós. El tarde. Adiós. De la que te hace que los hermanos, Quoi también. Bienesava.